Tal y como nos instruye Lich, antes del Big Bang, hace más de 14 billones de años hubo un océano de monstruos primigenios, un vertedero de caos absoluto e infinito, la primera era del terror. Pero contradictoriamente a lo que era la imperfección, se da la gran explosión. Desde un punto más pequeño que un átomo y más caliente que billones de soles juntos, en cuestión de un segundo se da una expansión de energía y materia que recorre millones de veces la velocidad de la luz. La realidad se ha creado y se seguirá creando más rápido de lo que nuestro cerebro pueda imaginar. Nacen los universos, se forman las galaxias y dentro de ellas se originan los sistemas solares. El concepto del multiverso ha surgido. Marte, pequeña sociedad utópica que alberga una pequeña cantidad de marcianos. En esta sociedad encontramos a Glob, Glob, Glob y su hermano el Hombre Mágico. En algún momento el Cuarteto G se convierten en el gran campeón de Marte, llamado simplemente Glob, el presunto homónimo de Gold. Glob, la encarnación de la salvación y Gold, la encarnación del caos. En medio del proceso de inflación cósmica y de leyes que rigen la realidad de Hora de Aventura, el océano primigenio de monstruos empezó a separarse o diluirse. Probablemente muchos de estos monstruos primigenios se unieron en un ser que su nombre se escribe en mayúsculas. Un ente que encarna el caos absoluto, el temible Gold, el dios de la discordia. Una entidad que su presencia se siente en cada grieta donde acecha el caos. Este titán rojo puede expulsar de su interior una esencia fantasmal verde que transmuta la materia a un ser abominable, el cual solo ansía el caos. Seguramente, la mayor particularidad de este primordial es su capacidad de engullir energía y materia para hacerla pasar por sus fauces, llevándola a una caja donde será dividida capa por capa, reiniciándola hasta su forma esencial y luego causando su eliminación definitiva de la existencia. Nada, ni nadie puede evitar el regreso de lo que Gold haya digerido, ni el amo de los deseos. Reprismo. Vaya viejo, esto nunca había pasado antes. En fin, ¿cuál es el propósito de esta encarnación del caos? Bueno, puede que al nacer de la sopa de monstruos solo quiera producir el caos absoluto por puro placer primordial, o incluso extinguir la vida para causar la segunda era del terror, es decir, volver al caldo primigenio para gozar el caos eterno. Otros monstruos primigenios que sobrevivieron al orden de la realidad son Koukon Tepi, Orgalorg, probablemente Elitch. Digo probable ya que en breve quiero meter una teoría contraria pero compatible a esto. Tal vez Matthew y quizás una versión primigenia del amuleto de la noche ósfera que convierte a su portador en la eterna encarnación del mal. Me gustaría saber y mostrarles más de estos monstruos primigenios, pero la serie no presentó a más al ser una cantidad prácticamente incontable. Entonces, luego de que la realidad se haya establecido y se siga ampliando, los monstruos de antes de la nada buscan romperla para volver a su caótico caldo primigenio. Golb es el claro principal y por eso a esta era se la conoce como la primera venida de Golb, donde él y sus espirros empiezan a crear caos y destrucción en el multiverso. Este dios de la discordia posee bloques orbitando alrededor de su cabeza. Estos bloques se asemejan a la representación en forma geométrica de las dimensiones del multiverso. Puede que sea un aproximado de todas las dimensiones donde sus monstruos primigenios estén impartiendo el caos. Además, estos bloques le otorgan el poder de dispersar el caos en un radio amplio para destruir todo a su paso. Pues solo para ejemplificarlo, millones de años más adelante un mago dador de vida le da vida al gorro de Finn. Accidentalmente tu gorro tocó mi cabeza flor. Mi magia le infunde a todo lo que tocó un malvado espíritu. Uno con ansias de destrucción y caos. Este gorro posee al poderoso guardián de chicle y le otorga los bloques dimensionales del caos. Evidentemente, este atentado contra el orden de la realidad llama la atención del panteón. Quienes logran crear la Ciudadela para encerrar a los sujetos más peligrosos. Posibles monstruos del océano de caos o simples peones de las entidades del caos. Estos ancianos son solo el principio. Yo comandaré un gran y terrible armado. Y nos volveremos a un millón de mundos. Luego, alguna manera que podría dar para un millón de suposiciones, los dioses neutrales logran encerrar al Titán Rojo en el Antiverso, un vacío dimensional que contiene su estremecedor poder de destrucción. La nada absoluta. Que aún así no impide que pueda devorar dimensiones como la de cojines o almas catalizadoras de reencarnación como la de Finn. Pero no nos adelantemos. Hay que continuar con el hecho de que puede ser que en este periodo también encerraron al mal primigenio en el amuleto de la Nochósfera. Para que el primer rey de la Nochósfera pueda contener a todos los demonios que la habitan. Y no, no creo que Honson Abadir haya sido el primer rey. Simplemente puede pertenecer a un linaje de demonios con el negocio familiar de mantener en orden la caótica Nochósfera. Quiero a Marceline llevar a la Nochósfera. Finalmente, uniré al negocio de familia. Ante toda esta represión de monstruos primigenios por parte de las deidades algunos más pequeños como Koukon Tepi, Orgalorg y Matthew lograron sobrevivir y pasar desapercibidos. Koukon Tepi quedó en la Tierra para miles de años más tarde ser el potenciador de la magia oscura en la misma. Matthew, que también fue a parar la Tierra creó una montaña en donde se aprovecha de mentes en conflicto que buscan ser parte de un todo. Cuerpos físicos que los destila a su fuente material original y los añade a sí mismo para ser un solo individuo. Esperando pacientemente hasta la Segunda Era del Terror donde emergerá en su forma final para restaurar el mundo. Y Orgalorg vagó por el universo destruyendo mundos y conquistando sistemas solares hasta estratégicamente poder lograr su ambición de absorber un cometa catalizador para nutrirse con su poder y sabiduría. Algunas de las consecuencias que tuvo este enfrentamiento para los buenos fue Golb devoró a Margols la esposa del Hombre Mágico y la borró de la existencia. Lo que produjo que Magic Man se obsesionara con su pérdida y en un futuro muy lejano participe en su Segunda Avenida y que en las afueras del cuarto del Tiempo de Prismo quede todo destruido. Quizás los restos de dimensiones destruidas. Claramente muchos planetas y sus especies fueron aniquilados. Por consiguiente, las grandes y desconocidas deidades forjaron la deriva. Una estación espacial que se encarga de recoger los escombros de los planetas destruidos para alojarlos en sus domos. Cada domo contiene un determinado bioma adecuado para un conjunto específico de especies. De seguro que lo más trascendental de toda esta guerra entre dioses es que antes de ser contenido, Golb infectó con su esencia fantasmal verde de muerte a un cometa catalizador que pronto impactaría la Tierra. Un cometa que dará nacimiento a la maldad antigua, el Lich, cuyo único propósito es extinguir hasta la última luz parpadeante del multiverso, la rueda incesante de perdición. Luego de que Golb se llevara a Margols, el Hombre Mágico quedó destrozado y poco a poco se obsesionó con traer de vuelta a su amada esposa. Tenía muchas esperanzas de recuperarla. En vista de que no pudo liberar ni desafiar a la entidad más poderosa del multiverso, empieza un largo viaje de búsqueda en cada dimensión, en cada mundo muerto, pero no obtiene resultados satisfactorios. Como último recurso, se dirige al cuarto del tiempo de Prismo para desearla, pero ni el todopoderoso amo de los deseos puede regresarla. He buscado por Dukier, ¿sabes? Cada dimensión, cada mundo muerto, incluso te imaginé en el cuarto del tiempo de Prismo. Vaya viejo, esto nunca había pasado antes. Borrada. Su Margols había sido borrada, incluso las posibles versiones alternas de ella. Aceptando la desgracia, pero con la herida haciéndose más profunda, el hombre mágico crea un sistema de defensa planetario a imagen y semejanza de su esposa muerta. Incluso la nombra Margols. La voy a instalar aquí en el Monte Olimpo para que nos proteja de Gold. Pero la nombraste igual que a tu esposa. Sí, son las siglas de Magia Automatizada Resistente Generadora de Láser de Energía Sincrónica. Esto para prevenir la segunda venida de Gold. Pues aparentemente, las lecturas marcianas indicaron que Gold podría liberarse de su vacío dimensional y regresar a causar caos en el multiverso. Glove está preocupado de que los sentimientos de su hermano hayan influido en la programación del hechizo para el sistema de defensa Margols. Porque siento que es la peor idea del mundo. Pero qué gran idea esta caminata. El hombre mágico lleva a Margols a la cima del Monte Olimpo para instalarla allí, ya que es la montaña más alta del sistema solar. Durante la prolongada caminata con Margols, el hombre mágico vuelve a sentir lo que es tener a su esposa a su lado. Así que se arrepiente de instalarla como defensa planetaria. Además, cree que Gold no volverá. En cambio, quiere que se quede con él para compartir la vida juntos. Sin embargo, creada a partir de las pesadillas del hombre mágico, Margols tiene un solo propósito. Activarse para detener la segunda venida de Gold. ¡No te actives, Margols! ¡Tú vienes de mí, así que debes entender! ¡Yo vengo de sus pesadillas! El hombre mágico intenta detener a su pesadilla y entonces sufre una conmoción mágica. Margols cae de la cima y probablemente queda hecha mierda. Lo que indica que Gold nunca hizo su segunda venida, ya que si no Marte hubiera sido destruido. No es hasta que fallece en la dimensión Cojín que su esencia cósmica lo regresó a su punto de partida, pues la experiencia realista ya estaba completa. De regreso a su realidad de 14 años, Finny está a punto de contarle a Jake sobre su extraño sueño. Pero en ese momento recibe la tan ansiada respuesta de su novia. ¿Hola? Oh, gracias. Bueno, bye. Era la princesa Flama. Dijo que no había entendido mi chiste hasta ahora y que le dio mucha risa. Inmediatamente olvida toda su vida en la dimensión Cojín como si hubiera sido un simple sueño eliminado del inconsciente, ya que el motivo por el cual el universo le cumplió su capricho estaba completo. Además, porque Gold devoró la dimensión Cojín y la eliminó de la existencia. Y sí, Gold apareció para devorar el alma catalizadora de Fin y eliminar un ciclo más de la vida. Bonibel acepta las disculpas de Loli y decide acabar con la guerra para que ambos reinos convivan en armonía. Parece que todo ha acabado y cada uno puede regresar a sus vidas. Pero el verdadero final llega ahora. Y qué mejor manera de representar el final de todo con el monstruo primigenio que encarna el caos. Hombre normal cae envuelto en llamas desde un portal que libera a Gov hacia el lugar de la guerra. Mencionando que ahora sí que la cagaron. ¿Con quién la cagó? Pues con Betty. ¿Recuerdan que mencioné que hombre normal y Betty estaban realizando un ritual en medio del cielo? Bueno, este ritual era para atraer a Gov al lugar preciso donde estaría el rey helado. La finalidad de Betty es utilizar al ser más poderoso del universo para restaurar la maldición de la corona de Evergreen y recuperar a su amado Simon de una vez por todas. Sin embargo, la simple presencia de Gov corrompe el ambiente con absoluto caos. El monstruo primigenio abre su boca y libera su esencia fantasmal verde, con la que disuelve a un grupo de Gumbaldianos y los muta a un monstruo que solo ansía el caos. Este simple monstruo es capaz de batirse con todo el ejército del dulce reino y Gumbaldia. Peor aún cuando un guardián de chicle es convertido en un segundo monstruo de caos. Ambos ejércitos son aplastados como si nada. El último guardián de chicle se rompe frente a su madre. El arma potencial de Gumbaldia, el pastel, es despedazado. Y todos los personajes son simples testigos del fin de su mundo al ya no poder hacer nada frente al absoluto caos. Por otra parte, Finn, Jake y Hombre Normal llevan al rey helado donde Betty porque es el único que la puede hacer despertar de su trance. Ya que si no destierran a Gov, todo acabará muy pronto. Total, el rey helado más bien termina cabreando a Betty. Ya que mientras ella está aprovechando la supremacía de Gov para salvarlo, él se pone a decir giladas de Fiona. Betty sufre una sobrecarga emocional. Revienta a Maya y la pequeña explosión los envía hacia la boca de Gov. Inmediatamente Finn se lanza para no dejarlos solos, perdiendo su brazo biónico al momento que Gov junta sus dientes. Los tres quedan atrapados en las fauces del primigenio, específicamente en una caja de reinicio, donde son digeridos hasta ser divididos capa por capa y estén en sus formas esenciales. Para que el paso final sea ser eliminados de la existencia de manera permanente. El rey helado es restaurado a Simon Petrikov de antes de colocarse la corona de Evergreen. Betty es restaurada a su versión sin la magia, locura y tristeza de la mujer mágica. Y Finn, bueno, Finn simplemente queda en su estado base sin brazo derecho, puesto que físicamente no ha tenido muchos cambios al tener tan solo 17 años. Y el hecho de no poseer brazo derecho se conecta con su naturaleza esencial, como lo vimos en la montaña de Matthew. Volvemos al caos en U. Como dije, casi todos los guerreros están hecho polvo. Solo Jake es el único que agarra fuerzas y valor para ir tras los dos demonios que amenazan con destruir todo lo que hay en el centro de U. Aún así, ni Jake desatando todo su poder puede hacer un mínimo para frenar a los demonios. Para empeorar las cosas, el demonio número uno aplasta la casa del árbol. Como no sería para menos, Jake tiene un ataque de pánico al presenciar a su hogar hecho pedazos. Entonces, un capo llega a escena. Es ok, Jake. Siempre intentas proteger a mí y Finn, pero a veces nos vamos a perder. ¿Cómo es que hoy, dejaste a mí ser el papá? Bimo empieza a cantar desde lo más profundo de su ser una canción que rompe la cuarta pared para calar hondo en el espectador. Esta canción simboliza que a pesar de lo doloroso que resulta que algo tan significativo esté llegando a su fin, siempre cuando se quiera se puede regresar a ese momento de confort donde fuimos felices, ya que los recuerdos estarán colgados en la pared cerebral dentro de millones de pequeños retratos. De cierta manera, esta canción contrarresta el propósito de Gulp que es eliminar las cosas de manera definitiva creando caos y discordia. Esta armoniosa canción es todo lo opuesto a su discordia, por lo que al unirse todos los personajes importantes en un maravilloso cantar logran penetrar la piel de Gulp, anteriormente impenetrable con diversos ataques insignificantes para él. Finn se percata del pequeño agujero en la piel de Gulp, pequeño para el tamaño del monstruo primigenio, pero suficiente para que puedan escapar. Sin embargo, Betty le dice a Simon que ella se quedará para desterrar a Gulp, pues la corona de Evergreen fue reiniciada a su estado primario de conceder el deseo más profundo de su primer portador. Betty le da un beso de despedida a su amado Simon y lo empuja hacia Finn para que se escapen por el agujero. Betty empieza a desear que Gulp sea desterrado, pero ni el poder de la corona puede con la entidad del mal, hasta que Betty piense en su deseo más profundo. La única manera de hacer que Gulp regrese a su vacío dimensional para que no interfiera con la realidad es que una conciencia mortal se fusione con él. Así nace Gulp Betty. Betty se ha ido, Simon ha regresado, pero la vida no les da el placer de estar juntos hasta que la muerte los separe. Al menos logró cumplir su objetivo de salvarlo de su maldición. Gracias por ver el video.